La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Es terminar con la corrupción Paisanas y paisanos Es erradicar la corrupción Cortar detajo con la corrupción Hay quienes a lo mejor pueden pensar que eso va a ser muy difícil porque la corrupción está muy arraigada Pero yo les digo a ustedes con seguridad, con aplomo Les digo que tengo voluntad para enfrentar la corrupción Tengo autoridad moral y no me va a temblar la mano Vamos a limpiar de corrupción el gobierno Pueden también pensar algunos que eso no nos beneficia Miren, no debemos de olvidar Y esta es una lección de teoría política Que se resume en unas cuantas palabras Nada ha dañado más a México Nada ha dañado más a Tamaulipas Que la deshonestidad de sus gobernantes Eso es lo que ha dado al traste con todo Esa es la causa principal de la desigualdad social De la desigualdad económica Eso también es la causa de que se haya desatado la inseguridad Y la violencia en Tamaulipas Y en todo el país Por la corrupción Imperante Por eso vamos A cortar de taco con la corrupción Vamos a limpiar al gobierno de corrupción De arriba hacia abajo Como se limpian las escaleras Si sigue este régimen de corrupción No hay salida Solo tenemos que tener muy presente Entre más se mantenga este régimen Inmoral Inmoral Corrupto Menos vamos a encontrar la salida Como pueblo y como nación Por eso pongo por delante El combate a la corrupción Pero además No es solo un asunto de índole ético De índole moral Es que de esa manera También vamos a contar Con recursos Vamos a tener presupuesto Para impulsar actividades productivas Y crear empleos Porque es mucho el dinero Del presupuesto Que se va por el caño De la corrupción Al momento De que terminemos con la corrupción Vamos a ahorrar Dinero del presupuesto Siempre nos dicen Y esa es la cantaleta De todos los días De que no hay presupuesto No hay dinero Y si hay Y bastante El presupuesto nacional Este año Es de 3 billones 700 mil Millones de pesos Es una cantidad considerable de dinero Y ese dinero es del pueblo El presupuesto No es dinero Del gobierno No es dinero De los funcionarios Los funcionarios Son simplemente Administradores De los dineros del pueblo Y por cierto Muy malos administradores Y muy corruptos ¿Por qué digo Que el presupuesto Es dinero del pueblo? Porque ese dinero Se reúne cada año Con los impuestos Que todos pagamos Hasta la gente más humilde Cuando compra una mercancía Contribuye Porque iba a incluir un impuesto Y se obtiene también Ese presupuesto De lo que se vende De petróleo Al extranjero Y el petróleo Es de la nación Es del pueblo Desde que ese gran presidente El general Lázaro Cárdenas Recuperar el petróleo Que estaba en manos De extranjeros Para beneficio De los mexicanos Por eso el presupuesto Es de todos Y ese presupuesto Que es de todos Y ese es el primer Acto De corrupción Que se hace A la vista De todos Primer Gran acto De corrupción Es la forma En que se distribuye Ese presupuesto La mayor parte De esa cantidad De dinero Siempre Se queda Arriba Se utiliza Para rescatar A banqueros A grandes empresarios Se utiliza Para beneficiar A traficantes De influencia A políticos Corruptos Y al pueblo Solo le entregan Mugacas Y eso Cuando necesitan Los votos Como en esta temporada Que empieza La repartidera De despensas Y materiales De construcción Y chivos Y borregos Y pollos Y patos Y no sé Cuántas migajas más Para obtener Los votos Seguir en el poder Y seguirse robando El dinero Del presupuesto Eso es Lo que ya no se va A permitir Me voy a convertir En guardián Del presupuesto Nacional En guardián De esos dineros Que son del pueblo Voy a cuidar De que se maneje Ese presupuesto Con honradez Y que se distribuya Con justicia Y así vamos a lograr Sacar adelante A nuestro país Les decía Desde el primer año Por el combate A la corrupción Vamos a ahorrar 300 mil millones De pesos Ese es mi cálculo Y vamos a obtener Otros 300 mil millones De pesos Con un plan De austeridad Republicana Porque vamos a acabar Con todos los lujos De la alta burocracia De los altos Funcionarios públicos No puede haber Gobierno rico Con pueblo pobre ¿Quién mantiene El gobierno? ¡No! El pueblo ¡No! Y es Un gobierno Faraónico Un gobierno Mantenido Y bueno Para nada Es que se pierda En el país Por eso Vamos también Ahí A aplicar La máxima Juarista De que el servidor Público Tiene que aprender A vivir En la justa Medianía Ya no van a haber Sueldos de 600 mil Pesos mensuales Para los altos Funcionarios públicos Vamos A reducir A la mitad Los sueldos De los altos Funcionarios públicos Que son apenas El 3% De todos los que Trabajan en el gobierno No se le va a reducir El sueldo Al maestro Al médico Al servidor público Que ganan muy poco Estoy hablando De los machuchones De los machuchones Que se creen mucho Y voy A predicar con el ejemplo Yo voy a ganar Menos de la mitad Yo recuerdo Aquí en Tamaulipas Se acostumbra Hacer cabalgatas Hacer cabalgatas De los del PRI Todo eso Todo eso va a terminarse Vamos Repito A ahorrar 300 mil millones Por el combate Por el combate a la corrupción Y 300 mil millones Por el plan de austeridad republicana Con esos 600 mil millones Es que tengo pensado Impulsar Las actividades productivas Vamos a rescatar Vamos a rescatar Al campo Del abandono En que se encuentra Vamos a apoyar A productores Ejidatarios Pequeños propietarios Aquí Tienen ustedes Muy cerca El ejemplo Como los productores Agrícolas Los productores De Estados Unidos Tienen subsidio Del gobierno Tienen créditos baratos Tienen todas las facilidades Para producir Y de este lado En México El productor Está abandonado A su suerte Va a cambiar ya Esa política Porque ya no vamos A seguir comprando Los alimentos En el extranjero Vamos a producir En México Todo lo que consumimos Vamos a lograr La soberanía Alimentaria Ese es el propósito Vamos a apoyar También A la pequeña A la mediana Empresa Para que haya Trabajo Principal problema De México Es la falta De trabajo Y el segundo Problema Tiene que ver También Con la falta De trabajo Que es El de la inseguridad Y de la violencia O para decirlo De otra manera Son dos Problemas Que aquejan Y que atormentan A la nación En la actualidad La falta De trabajo Y la violencia Y estos dos Problemas Se entrelazan Se alimentan Se nutren Mutuamente No Hay Tranquilidad No hay paz No hay seguridad Porque no hay trabajo Y ahora No hay trabajo Porque hay Inseguridad Es Un círculo Vicioso Que necesitamos Romper Tenemos que Crear Un círculo Virtuoso En donde Haya trabajo Para que podamos Vivir en paz Eso es lo que Nosotros proponemos Vamos A garantizar Que Haya trabajo Vamos a apoyar Todas las actividades Productivas Van a haber Facilidades Para el que Quiere invertir Y genere Empleos En nuestro país Y vamos a Impulsar mucho A la pequeña A la mediana empresa Al pequeño Mediano comercio Vamos a apoyar A los consumidores Porque he tomado La decisión Y voy a cumplir De que Entrando Entrando Al gobierno Vamos a bajar El precio De las gasolinas Del diésel Del diésel Del diésel De la luz Me dicen Que cómo Se le va a hacer Es sencillo Ni siquiera Requiere de más dinero No requiere Dinero extra Es cosa Nada más De limpiar De corrupción Pemex Y limpiar De corrupción La Comisión Federal De Electricidad